Gracias por acompañarnos una vez más a este espacio Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad. Estamos más de 25 medios independientes aliados con el propósito de vencer la censura. Recuerde que puede acceder a todo nuestro contenido a través de Voces en Libertad.com. Vamos a iniciar este programa presentando a la invitada el día de hoy. Se trata de Tamara Morazán, integrante de la Asociación Madres de Abril. Hoy vamos a conversar con ella sobre los tres años de crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Tamara, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber en primer lugar cómo recuerdan ustedes la represión estatal del gobierno que inició en 2018. Bueno, para nosotros lo que es el 18, 19, 20 y 21 de abril, como los siguientes meses, son meses muy duros. Los recuerdos nos llenan. Los recuerdos vuelven como el primer día y son días que conmemoramos con mucho amor y con mucho respeto y dolor por la memoria de nuestros familiares. Todo lo que aconteció en el 18, en el 2018 fue algo que marcó nuestras vidas para siempre y la marcó de una manera muy dolorosa. Además que las familias no han podido vivir su duelo, un duelo normal, un duelo tranquilo, ya que aún no hemos obtenido justicia de cada uno de los muchachos asesinados, por cada uno de los muchachos asesinados. Sí, para nosotros cada año es un año más de frustración, de dolor y el recuerdo pues ha quedado intacto, ya que ninguna de las familias ha vivido un duelo tranquilo o un duelo normal, por lo que aún no hemos tenido justicia. Cada año nosotros tratamos de estar más fuertes para todo lo que nos viene. Nuestra lucha sigue siendo la misma, nuestra ruta sigue siendo la misma, que es la búsqueda de la justicia y mientras no la tengamos siempre vamos a tener este dolor intacto. Para nosotros abril es una herida abierta que aún nos cala y que aún nos duele. ¿Cómo valoran ustedes el actual panorama de Nicaragua considerando que el gobierno continúa la represión y la persecución contra opositores, pero especialmente contra expresos políticos y también contra madres o familiares de víctimas de la represión de 2018? Eso es nuestro anhelo, volver a una Nicaragua libre, donde podamos todos y todas salir a las calles a manifestarnos y que ningún estado levante un arma contra contra nosotros el pueblo por por pensar distinto o por salir a las calles a manifestarnos. Esperamos que pronto se pueda hacer eso, esperamos que pronto puedan haber cambios de Nicaragua. Por el momento utilizar todos los espacios que podamos, utilizar todas las herramientas que tengamos para poder seguirnos manifestando y mantener nuestra resistencia, que es lo más importante. Como te dije anteriormente, nuestra lucha es la verdad y la justicia y nuestra ruta sigue siendo la misma. Nosotros pues siempre hemos pensado que nuestra posición sigue siendo la misma. Obviamente que siempre tenemos que estar viendo los contextos del país, país, sin embargo, nosotros estamos acudiendo a todas las instancias posibles para la búsqueda de la verdad y la justicia, tanto dentro y fuera de Nicaragua. Claro que el contexto nos puede frustrar porque somos parte de Nicaragua, porque queremos buscar la salida pacífica. Sin embargo, nosotros el 12 de abril dimos tenemos un posicionamiento político donde llamamos a la reflexión, llamamos a eso, a que la gente tome una decisión reflexionando sobre los contextos. No podemos cantear una mochila de decirte hacer esto, lo otro, porque creemos que no es el momento. En su momento vamos a decir qué es lo que sentimos o pensamos, pero en nuestro posicionamiento político que lanzamos el 12 de abril, hemos dejado claro nuestra posición, hemos dejado claro que nosotros no estamos apoyando ningún partido político ni nada de esto, estamos dejando de que el contexto se presente. En su momento creo que lo vamos a hacer. Y como te explico, nuestra ruta siempre es la misma, es la búsqueda de la verdad y la justicia. Ama y nosotros como familiares, en cualquier tipo de contexto, estando un nuevo gobierno o el mismo gobierno, nosotros tenemos la misma posición, que es la exigencia de justicia y la búsqueda de la verdad de los hechos que ocurrieron a nuestros familiares. Estamos viviendo en un momento de asedios y no hay espacios para podernos manifestar, sin embargo, los invito a hacerlo de la manera posible de ellos, del pueblo. Y sí, invitarlos a manifestarse, a hacerlo de la manera que ellos puedan. Pero sí, es un abril para recordar, es un abril para conmemorar, es un abril para decir, seguimos exigiendo justicia, seguimos resistiendo, queremos la democracia, queremos la libertad para Nicaragua. No es un abril para quedarnos en silencio. Este es una conmemoración para todos y todas y los invitamos a eso al pueblo, a no quedarnos callados y seguir demostrando la resistencia de Nicaragua por la libertad y democracia. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en relación a los aspirantes presidenciales? ¿Consideran ustedes que se ha olvidado el espíritu de abril y que se han hecho de un lado las demandas de justicia y también de reparación para las víctimas? ¿O creen que esto solo puede librarse a través de una contienda electoral, como de hecho lo han planteado algunas organizaciones y también los mismos aspirantes presidenciales? Mira, nosotros creemos que obviamente si se lleva a un proceso, tiene que ser un proceso con garantías, no un proceso que no sabemos bajo qué condiciones vamos a presentarnos. Y eso era a lo que nosotros tenemos que reflexionar mucho, como te dije, creemos que para correr en unas elecciones tenemos que todos y todas tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. No solamente que sea la justicia como por ejemplo el privilegio de pocos, cuando a nosotros se nos han negado la justicia, cuando aún hay presos y presas políticas privadas de libertad, cuando hay más de, o sea, hay un montón de personas por ser opositoras o pensar distinto siguen siendo asediadas. O sea, hay muchas cosas que aún en Nicaragua están sucediendo. En el posicionamiento hablábamos sobre que hay que volver a retomar lo que era la llama de abrir, que era la búsqueda de cambios en Nicaragua, por lo que salieron los chavalos que fueron asesinados, por lo que salimos todos a las calles. Nadie salió por un proceso electoral o por un puesto político o un puesto en el Estado, sino que fue diferente. Ahora estamos en otro contexto. Lo que nosotros hicimos un llamado es a eso, a mantener esa llama de abril, a trabajar todos en ese camino de que es la búsqueda de la libertad de Nicaragua, buscar la justicia y la verdad de los hechos. Y ese fue el llamado que se le hizo a todos y todas. ¿Consideran ustedes que en estos momentos el panorama electoral está siendo priorizado y que de alguna forma se están olvidando las demandas que ustedes han hecho ya por tres años? Demandas como ya decíamos reparación, justicia, excarcelación para más de 100 personas que continúan detenidas hasta el momento y que son considerados presos políticos. Creo de que cualquier candidato o precandidato tiene que escuchar las exigencias del pueblo y creo de que aquí el pueblo somos todos y todas las personas también que están en el exilio. Tienen todo el derecho al retorno seguro a este país. Salieron por la inseguridad de sus vidas que corrían acá, ¿no? Y claro que sí, creo de que todos los precandidatos deben de tener en su agenda el retorno seguro de todos los exiliados. ¿Cuál es la postura o la opinión que ustedes tienen en relación a este llamado de unidad de las fuerzas opositoras? ¿Creen que se ha llenado el camino para lograr esto que tanto se anhela por parte de la ciudadanía opositora? ¿O es posible que los procesos se vean ralentizados a través de la demostración de intereses particulares o intereses personales de aspirantes presidenciales o de cualquier otra persona que forma parte de la coalición nacional o de estas agrupaciones? Nuestro posicionamiento habla sobre que AMA, y esto fue un consenso con toda la familia, que jamás vamos a apoyar a ningún candidato que promulgue la impunidad. Aquí en Nicaragua necesitamos obtener justicia, necesitamos que la justicia prevalezca ante todo. Nosotros no queremos la repetición de la historia, queremos que nosotros como familiares de la víctima directa y nuestra lucha, quede como un precedente a donde las nuevas generaciones no tengan que repetir la historia, no tengan que repetir lo que nosotros hemos vivido. Y claro que lo principal es algo que nosotros decimos siempre, es que debe de haber justicia sin impunidad, que todas las personas que sus derechos fueron violentados deben obtener justicia. O sea, exigimos eso, es un derecho nuestro y es un derecho del pueblo que tengan justicia. Mira, la palabra unidad significa muchas cosas, ¿verdad? Obviamente que creo que aquí todos queremos la salida de Ortega y ese es el objetivo principal, porque para que nosotras podamos tener justicia y saber la verdad de los hechos, Ortega no tiene que estar en el poder. Sí, nosotros pues escuchamos lo que el pueblo pide y el pueblo ha pedido unidad. Unidad bajo todos los contextos, no solamente un contexto electoral, sino en todos los contextos, como salimos en abril, todos juntos, todos y todas juntas por una misma causa. Y creo que eso es lo que se tiene que valorar, que hay que sentir el mismo sentir de abril, donde todos y todas cumplamos ese objetivo, que es que Ortega no siga en el poder y comenzar a que Nicaragua tenga un Estado de Derecho para todos y todas. ¿Qué creen ustedes que se está haciendo a nivel internacional para poder atender las demandas que ustedes han hecho por muchos años? ¿Creen que hay presión internacional o es posible que esta presión haya disminuido y que se le haya dado de cierta forma mayor libertad al gobierno de Daniel Ortega, que han investido con varias leyes represivas, por ejemplo, pero que además ha continuado la persecución estatal? Yo creo que las diásporas han hecho su trabajo en cada uno de los países donde tenemos personas exiliadas. Creo que sí, que ellos siguen exigiendo su retorno seguro y una libertad para Nicaragua. Creo que cada uno de los nicaragüenses están haciendo su trabajo desde los espacios que ellos tienen. Y claro que sí, están haciendo un buen trabajo, están siempre activos y por supuesto siento que están ejerciendo un buen trabajo fuera de Nicaragua, tanto las organizaciones dentro como las que están fuera de Nicaragua. Darle agradecimiento a todas aquellas personas que han estado apoyando, han tenido empatía con nuestras luchas. Creo que sin ese amor recibido del pueblo, sin esa solidaridad hacia nuestros familiares, nuestra fortaleza no fuera la que es en estos momentos. Nosotros estamos fuertes, seguimos exigiendo justicia, uno por el amor que sentimos a cada uno de nuestros familiares, pero sobre todo porque sabemos que hay un pueblo detrás de nosotros respaldando nuestras exigencias de justicia. Y eso es infinitamente gracias al pueblo de Nicaragua por estar en cada una de nuestras conmemoraciones, por estar en cada una de nuestras exigencias y sumarse a esa exigencia. Invitarlos a recordar este abril con mucho amor, a manifestarse de la manera posible de ellos, por su seguridad, a recordar que abril fue un despertar y que aún seguimos en ese despertar por la búsqueda de cambios en Nicaragua. Los invitamos a que este abril se sumen a contarnos sus historias, se sumen a nuestras transmisiones que tenemos preparadas para el pueblo, para que conozca un poco más de nuestros familiares, para demostrarles y hacerles sentir que también estamos con el sentir de ellos y de que esta lucha es de todos y todas y que juntos vamos a salir de esto. Los invitamos a manifestarse, a recordar, a no dejar morir, o sea, a no dejar borrar la memoria. Hay que trabajar en la memoria histórica y los invito a eso, a recordar, porque abril es algo que jamás van a borrar. Abril es una herida abierta que todos y todas las nicaragüenses tenemos y los invito a manifestarse y a recordar abril, porque creo que nadie puede olvidar abril. Nosotras como Madre de Abril no lo olvidamos, tenemos ese dolor aún y estamos sedientas de justicia y cambios en Nicaragua. Tamara Morazán, integrante de la Asociación Madres de Abril, estuvo con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes también en casa, gracias por su sintonía. Recuerde que puede comentar y compartir este contenido y que también hay información de más de 25 medios independientes aliados de esta plataforma. Y usted puede encontrar esa información en vocesenlibertad.com. Soy Jennifer Ortiz y los espero el próximo lunes. ¡Gracias!